Y creo que salimos a dar a todos nosotros con un equipo que es grande, en institución, en jugadores, y creo que el equipo dio lo mejor y gracias a Dios obtuvimos un punto en casa. ¿Hoy día con qué se quedan, Josimar? Con esa desazón que pudimos ganar. Ahí tuvimos unas opciones claras y tuvimos que meterlas y no fue así. Gracias, Josimar. A ustedes.